Los infartos y las anginas de pecho son la primera causa de muerte en España. Se calcula que unas 30.000 personas fallecen cada año en nuestro país por muerte súbita. Ante un infarto, contar con un desfibrilador puede multiplicar por dos la tasa de supervivencia y ese es el objetivo con el que ha llegado a nuestro país el proyecto Protege tu vida. Nos acompaña Adolfo Albistur, él es el promotor del proyecto Protege tu vida. Don Adolfo, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Por qué es importante tener cerca siempre un desfibrilador? Pues es importante porque nunca sabemos cuándo puede ocurrir eso o lo que es una parada cardíaca. No todos los infartos, no todas las anginas de pecho, no todas las embolias, no todos estos suelen dar una parada cardíaca, puede dar una parada cardíaca. Desfibrilador actúa realmente cuando hay una parada cardíaca o cuando hay una fibrilación ventricular. Es decir, cuando ese corazón no está en funcionamiento o se ha parado o trabaja de una manera que es tan rápida que no llega a bombear. Ahí es donde el desfibrilador es básico. Por eso tenerlo cerca, tenerlo rápidamente es esencial porque cada minuto que pase desde el momento que tenemos esa parada cardíaca o esa fibrilación ventricular es un 10% menos de posibilidades de vivir. Y ya no te digo nada en el tema de qué secuelas puede quedar cuando un corazón se ha parado o cuando un corazón está fibrilando. Pero un desfibrilador es un aparato que encontramos en los hospitales, es material profesional o que últimamente vemos en los grandes espacios públicos, en centros comerciales. Pero tener un desfibrilador en casa es posible. Es posible. De hecho, lo que llamamos el DEA, que son los desfibriladores automáticos, están preparados para eso, para que se puedan utilizar por cualquier persona. Sí que tiene que tener unas ciertas instrucciones, pero es que es muy sencillo. Porque realmente de cada cinco paradas cardíacas que ocurren, cuatro nos ocurren en casa. Es decir, los aeropuertos están muy bien, lo tienen que tener, es obligatorio. Los centros comerciales, los grandes superficies, evidentemente un hospital, hemos visto mucho en las películas cuando está fibrilando y colocan esas palas para dar esa corriente eléctrica. Pero en casa es donde más ocurre. Donde más ocurre y donde estamos, digamos, más desprotegidos. Porque si es verdad que la emergencia funciona y funciona muy bien, pero lleva un tiempo. No tenemos una ambulancia abajo de casa. Tiene que venir la ambulancia, tiene que recogernos, tiene que actuar un médico. Cuando ese médico llega, si esa persona ya lleva 10, 12, 15 minutos en una parada cardíaca, las posibilidades de que sobrevida son muy pequeñas. Entonces, el tenerlo en casa, no solamente para las personas que lo tienen, que realmente se sienten mucho más seguras y para la gente que está alrededor, sino también para el propio médico de urgencias que llega, que si se ha actuado ya con un desfibrilador, evidentemente las posibilidades son mucho mayores que si no tenemos nada y realmente no ha habido una acción eléctrica sobre ese corazón. Pero has mencionado las películas que vemos, el desfibrilador, apártense, tal. Claro, uno ve eso y dice, uf, pero manejar esto debe ser complicado. ¿Cómo sé yo si tengo que aplicar la corriente eléctrica, si es adecuada para la dolencia o no lo es? Alguien me tiene que ayudar, alguien me tiene que decir si lo debo utilizar. Pues mira, este desfibrilador que tenemos en Protege tu Vida, lo que ocurre es que va hablando. Es decir, es tan sencillo como le das a un botón cuando tienes esa emergencia, él ya enseguida te dice que quites la camisa y que coloques unos electrodos que lleva, que se le colocan uno en la zona arriba, en la zona derecha y otro debajo de la costilla. ¿Qué va a hacer en ese momento el desfibrilador? Lo que va a hacer es analizar ese corazón, porque puede ser que tengas una lipotimia y la persona que está actuando no sabe si esa persona está comparada a cardíaca o no. Realmente si no hay respiración y la persona no lo acepta, no lo podemos sospechar, pero puede ser que no. Con lo cual el desfibrilador lo que va a hacer es análisis de ese corazón y si solamente hace falta realmente esa corriente eléctrica la va a dar. En caso de que no haga falta, no va a actuar. Pero si hace falta va a actuar. ¿Cuántas veces va a actuar? Las necesarias. Enseguida te va a decir que te apartes, porque al final no dejas ser una corriente eléctrica para que no pueda dar corriente a la persona que está al lado y él va a estar actuando sobre tu corazón mientras que el médico de urgencia llega. Si la persona sabe hacer lo que es el masaje cardiorrespiratorio, pues mucho mejor. Viene también con un kit, si sabes hacer lo que es el soplar en la boca para entrar, también mucho mejor. Pero si no sabes hacer eso, con esa intervención eléctrica en el corazón va a ser más que suficiente para que ya cuando llegue el médico pueda actuar. Lo importante es que ese corazón no se pare. Incluso, fíjate, las personas que tienen marcapasos, puede ocurrirles también, ¿no? Es preferible que ese marcapasos se estropee, por decirlo de alguna manera, pero que ese corazón no pare. O sea, ante un marcapasos también recomienda a los médicos que se ponga el desfibrilador. Sobre todo que ese corazón no pare, porque si para el corazón, pues ya automáticamente estamos pastillados. Entonces la gente no debe tener miedo de que sea material para utilizar por personal cualificado. Cualquiera puede utilizarlo siguiendo las instrucciones que el propio aparato nos va facilitando. Eso es. No obstante, nosotros hacemos la formación suficiente para la persona, para que lo pueda usar. Pero ya digo, yo sé que en esos momentos se está muy nervioso, porque en esos momentos los nervios, por eso tiene que ser lo más sencillo posible, que te lo indique lo más sencillo posible. Es decir, que sea saca los electrodos, colócalos en la posición que vienen, los electrodos vienen en la posición para que no tengas que recordar lo que yo he dicho, sino que en ese momento lo veas y a partir de ahí que actúe. Una vez que hemos hecho eso, tenemos muchísimas posibilidades de que esa persona que tiene una parada cardíaca o tiene una fibrilación ventricular pueda salir adelante, que es lo que estamos buscando, que esa persona no muera. Y son muchísimas, Javier. Estamos hablando de 30.000, 30.000 muertes, pero hay otras personas que no mueren, pero quedan con secuelas. Estamos hablando casi del doble de personas que tienen esa parada cardíaca. Y a veces que es verdad que si tienes cardiopatías o tienes algún factor que realmente es de riesgo para el corazón, pues bueno, estás de alguna manera susceptible ante ello. Pero hay veces que no. O sea, hay muertes súbitas. Todos hemos escuchado deportistas que están jugando al fútbol y de repente, fíjate qué preparación tiene y tiene una muerte súbita. Entonces, como en cualquier momento puede ocurrir, es bueno que lo tengamos siempre, que lo tengamos cualquiera, cualquiera en nuestra casa. Yo creo que al final, esto es como todo, era raro ver extintores en las casas, era raro ver alarmas, era raro... Bueno, ahora, por lo menos la comunidad de vecinos tiene un extintor, alarmas muchísima gente, porque puede ocurrir. Nadie quiere que ocurra, nadie quiere que ocurra un incendio, nadie quiere que te roben, nadie quiere... Y nadie quiere, evidentemente, que tengas una parada cardíaca, ni tú ni un miembro de tu familia. Pero ¿y si ocurre? Pues ahí estamos, tenemos que estar protegidos. Pero además es menos aparatoso que un extintor. Estamos hablando de una maquinita que tiene el tamaño de un neceser. Podemos tenerlo en casa, guardado en un cajón, en un armario, pero es que además nos lo podemos llevar en el coche si nos vamos de fin de semana y poderlo tener a mano en la residencia de fin de semana, si viajamos de vacaciones o en cualquier circunstancia, ¿no? Eso es, es menos de un kil, es decir, se lleva muy cómodamente, se puede utilizar en cualquier sitio porque no hay que enchufarlo en ningún sitio. Es decir, la pila lleva una batería interna que dura cuatro años, allí a los cuatro años hay que revisarla, pero durante los primeros cuatro años no hay que revisar nada, es decir, ahí está funcionando. Entonces, hay gente para sus segundas residencias, hay gente que dice, bueno, pues yo me voy al campo, voy a hacer... El otro día estábamos hablando de una persona que hacía mucho el Camino de Santiago y tenía toda su familia cardiopatía, era una enfermedad congénita cardiopatía. Bueno, pues me lo llevo al Camino de Santiago porque no sé cuándo me puede ocurrir y me cogen un camino por ahí que encima no hay ni hospitales cerca y sí, a lo mejor llega un helicóptero, pero hasta que llega, etc. Entonces, yo creo que es algo que si nos mentalizamos realmente de que nos puede ocurrir y que de hecho ocurre, pasa que siempre parece que todo le ocurre al vecino, nosotros ya llevaremos casi mil o mil y pico desfiladores desde que llevamos el proyecto que no lleva mucho tiempo. Muchísima gente, la mayoría, es porque a su padre, si esto lo hubiera tenido mi padre cuando le ocurrió, es decir, que de alguna manera se han concienciado, pero es que podemos ser nosotros, ya no hace falta que pensemos en que ha sido un familiar y todos sabemos de algún amigo. Con lo cual, tener un desfibrilador es un seguro, una garantía de que ese corazón, en el caso de que falle, y cada vez, por desgracia, falla más porque también afecta el estrés, esta vida que llevamos, estas enfermedades que llegan raras que al final dejan secuelas en muchas partes de nuestros órganos, bueno, pues tengamos el desfibrilador y por lo menos esa parte la tenemos cubierta, que es nuestro corazón, que es el motor de nuestro cuerpo. Además, nos has dicho que lleva una batería que dura cuatro años, es decir, que ni siquiera hace falta enchufarlo a la corriente, con lo cual podemos llevarlo en el coche y utilizarlo, si estamos en el campo, en la playa, en un chiringuito playero, en un restaurante, sin necesidad de enchufarlo, podemos utilizarlo en cualquier sitio. Sí, sí, no lleva ningún tipo de enchufe ni nada, cuatro años que la batería va a estar, si se usara en algún momento, lo revisaríamos después, si se revisa, se cambia por otro, para que no estés nunca sin el desfibrilador, y bueno, y se revise y ya está, pero es que no tiene, a ver, tú lo llevas y si lo tienes que usar, lo vas a usar, y muchas veces, fíjate también, otro sector que está comprando estos desfibriladores es el sector sanitario, todos sí sabemos que tenemos un médico cerca o tenemos un enfermero cerca de casa, todos en un momento determinado tendemos a ir a él, si yo sé que mi vecino es médico, pasa algo y enseguida viene al vecino, pero claro, el médico, ante esto, sí puede hacer un masaje cardiorrespiratorio, pero no es como un desfibrilador, él si tiene un desfibrilador, evidentemente puede ayudar mucho más, de hecho, repito, hay muchos sanitarios que están adquiriendo el desfibrilador porque sabe que la gente les pide, o hay un médico aquí, imagínate que estás, te lo has llevado, pues no, si tú tienes tu desfibrilador, te lo has llevado en tu coche, y lo tienes ahí médicos que lo llevan en el coche, porque dice, mira, yo llevo de todo, llevo mi fonendo, llevo no sé qué, no cuánto, pero no llevo un desfibrilador, pues quiero llevar un desfibrilador, porque al final soy médico las 24 horas, entonces también es un sector donde se está concienciando mucho, porque sabe que la sociedad no está concienciada, pero si todos tuviéramos nuestro desfibrilador en casa, no habría esas 30.000 muestras, claro, dices, tener todos, pues cuesta, pero si lo tuviéramos todos, no habría esas 30.000 muestras. Además, lleváis una supervisión, o sea, no os limitáis a entregar el desfibrilador a quien esté interesado, sino como me has dicho, podéis seguir manteniendo un contacto, en caso de que ya lo hayan tenido que utilizarlo, lo revisamos de nuevo, porque habrá que cambiar, me imagino que las palas correspondientes una vez se han utilizado, quizás deben ser de un solo uso, a diferencia del resto del aparato que no, que vale para muchas veces, pero así asegurándose la carga, es decir, que hacéis un acompañamiento, no dejáis solamente el desfibrilador y que ya se apañará la gente. No, claro, efectivamente, hay personas que lo captan rápidamente, personas que necesitan un poquito más de tiempo, toda persona necesita decir, oye, mira, ¿cómo sé yo que está funcionando? Si es verdad que hay una lucecita que enciende y apaga continuamente, o sea, realmente es muy sencillo, pero yo sé que cuando tú tienes esto, hay personas que necesitan como estar protegidas, oye, ¿y dónde? Pues bueno, ahí estamos nosotros, ¿no? Avisamos a los cuatro años cuando hay que cambiarlos, si necesita cambiar uno por otro, le dejamos otro, es decir, estamos pendientes porque evidentemente esto no es, no sé, no es un electrodoméstico cualquiera, sino estamos hablando de algo que es muy serio porque realmente lo que está haciendo es proteger nuestro corazón, proteger nuestra vida en el caso de que tengamos la desgracia, tener una parada cardíaca o una fibrilación. Cuando estamos hablando de tecnología sanitaria tan avanzada, la gente puede tener miedo, bueno, esto debe ser carísimo y algo por el estilo. Yo te querría pedir que tuvieses un gesto hacia los amigos de los Intocables que se muestren interesados por el desfibrilador, ¿qué facilidades les podéis ofrecer? Bien, nosotros hemos conseguido a través de una compra masiva tener un precio muy, 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 muy competitivo, ¿no? Porque si es verdad que los desfibriladores, si tú los ves, o sea, al no haber mucha producción, pues son caros. Nosotros estamos trabajando con la primera marca mundial. Es una marca americana que de cada tres desfibriladores que se venden en el mundo, uno es de esta marca y es el que es pionero en lo que es desfriador automático, es decir, que él mismo trabaje y actúe, ¿no? Y, bueno, aparte de este gran precio que hemos podido tener, nosotros a las personas que nos estáis viendo, que habéis visto ahí el número de teléfono para informarse y que sois asidos de Intocables y de Javier Algarra, vamos a tener una consideración y os vamos a hacer un 30% de descuento. Llamadnos y vais a tener, decir que nos habéis visto en el programa de los Intocables con Javier y vais a tener un 30% de descuento. Solamente han de llamar al 90730-061 y preguntar cualquier duda que tengan, que se la contáis, se la explicáis y será bastante fácil, ¿no? Efectivamente. Pues Adolfo Albístor, promotor de Protege tu Vida, muchas gracias por habernos contado en los Intocables. En fin, con esto terminamos. Ya saben, tener cerca un desfibrilador puede ser una garantía para seguir viviendo en un momento muy delicado. Y si no hay que utilizarlo, mejor, como un extintor. Mejor tenerlo y no tenerlo que usar nunca. Nos despedimos, pero no se vayan lejos, que les dejamos con la película esta noche, El Derecho a Matar, una película protagonizada por Alain Delon, que nos narra las peripecias de Michel, que de repente un día se encuentra un hombre seriamente herido en un coche. Decide ayudarle, llevarle a un hospital y dejarle ahí, eso sí, sin hacer ningún tipo de declaraciones. Pronto se dará cuenta de que se ha metido en un lío, en el que anda metida una banda mafiosa que está tratando de eliminar uno por uno a todos y cada uno de los dirigentes de una importante empresa de armamento. Se dará cuenta de que se ha convertido en un testigo incómodo para muchos. ¿Qué disfruten ustedes de la película? Nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en los Intocables.